La gente, hagan las cosas bien, hagan las cosas malas, la gente va a hablar mierda Si uno está mal, estoy bien fraco Pero tú se miedicó, no sos cabrón, es cabrón mierda Mi gente está fricta y no lo cojan personal Le te pago a la gente que le gusta vivir Si uno está mal, estoy bien fraco, tengo que borrar Y si estoy bien gordo, entonces me va a pagar Y si fuera marihuana, porque soy un teclado Si me dejo una cerveza, pues yo soy un borracho Si no voy para la escuela, pues ya soy un bruto Si tengo muchas gatas, dicen que yo soy un pudo Hablando, ya no, no entiendo como congo Si no tengo ganas, dicen que me voy a quedar mejor Pregúntame, dice, ¿cuándo llegaste en ese carro? Te voy a hacer más guapa, lo que pasa es correcta A ver, me voy a hacer el río A ver, me voy a quedar muy cierto Haciendo la diferencia con el flow A veces no guardias, me quiero asparar Y los tí nici, me dan los gustos para el tiempo Y por la noche, con los días bien Me dicen que umpe para hacer alto Y me dicen en el loquillo, que esto yo me pillo Y a mi cabeza nadie muestra nuestra vida